Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos en la igualdad. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un papel, en un cajón o en un sillón. Como un ladrón te hacen girar detrás de la puerta. Te tienen tal a su merced como hojas muertas. Que el viento arrastra y agua aquí, que te sonríen tristes y que nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.